Hay fiesta Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo, vivo en la ciudad Qué lindo mi Puerto Rico, lindas tradiciones Vamos todos a cantar las coplas mejores La costumbre ha de durar por generaciones Es orgullo ser de aquí y sin condiciones Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo, vivo en la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo, vivo en la ciudad Nuestra música y folclor te brindan la forma Para tu participar pues no se conforma Aunque haya un trovador que va improvisando También van participando los que la escuchan Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo, vivo en la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo, vivo en la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar 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 Hay fiesta en el campo y por la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo y por la ciudad Pueden bailar al compás del cuatro y el cuiro Mientras fluyen con amor los versos que inspiro Esto no es de navidad, ahí viene de antaño Esto es música que yo ya pa' todo el año Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo y por la ciudad La fiesta está concurrida y siguen llegando Nadie se quiere perder lo que está pasando Esta sana diversión la voy pregonando Enseñanzas del folclor les voy regalando Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo y por la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo y por la ciudad ¡Fiesta en el campo y por la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo y por la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo y por la ciudad Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta seguro, vamos a cantar Hay fiesta en el campo y por la ciudad